¿Por qué el 80% de los dueños de perros, sin saberlo, dan alimentos dañinos a sus mascotas? Descubrámoslo y mantengamos a tu peludo a salvo. Primero, el chocolate. Parece inofensivo, ¿verdad? Pues no. Contiene teobromina, que puede ser mortal para los perros, provocando vómitos, diarrea e incluso problemas cardíacos. Sigamos con las cebollas y el ajo. Ya sean crudas o cocidas, estas verduras pueden provocar anemia al destruir los glóbulos rojos de tu perro. ¡Qué miedo! Ahora, hablemos de las uvas y las pasas. Parecen inocentes, pero incluso una pequeña cantidad puede causar insuficiencia renal en los perros. Manténlas bien lejos. El aguacate suena elegante, pero es peligroso. Contiene persina, que puede causarle malestar estomacal a tu perro y problemas para respirar. Y no te olvides de la cafeína y el alcohol. Son súper tóxicos para los perros y pueden provocar síntomas desde vómitos hasta convulsiones. Guárdate tus bebidas. Por último, los huesos cocidos. Pueden astillarse y causar lesiones internas graves. Quédate con huesos crudos o golosinas seguras para perros. Recuerda, lo que es seguro para ti no siempre lo es para tu perro. Comparte este video para ayudar a otros dueños de mascotas y dale al botón de suscripción para obtener más consejos. Hasta pronto.